Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, este vídeo es una mezcla de dos cosas, ¿vale? Primero os voy a contar lo que habréis visto en el título que pone sorteo. Os voy a contar de qué se trata y después voy a hacer el tag navideño que muchas me lo habéis pedido. Así que vamos a empezar con el sorteo. Bueno, como muchas de vosotras sabréis, hace dos semanas hice un sorteo con Ronwe de este abrigo, este abrigo lo sortee, ¿vale? Yo también me pedí uno. Bueno, pues ahora voy a hacer otro sorteo nuevo de este cardigan de figuras geométricas, de figuras geométricas blanco y negro que a mí personalmente me encanta. Entonces quiero regalaros uno. Y el sorteo va a ser desde el lunes 23 hasta el domingo 30, ¿vale? Os voy a dejar solo una semana y yo creo que dará tiempo. Bueno, os digo lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo. Lo primero es que tenéis que estar suscrito a este canal y le tienes que dar me gusta a este vídeo que os voy a dejar aquí en la caja de descripción. Le dais a me gusta. Y por último, es muy fácil, solo tenéis que ir a la página de abajo de Ronwe y poner un comentario diciendo me encanta el cardigan, lo que queráis poner, de lo que os ha parecido ese artículo, ¿no? Y ya para realmente saber que tú has hecho todos estos pasos anteriores, vienes a este vídeo y comentas. Yo ya he hecho los tres pasos anteriores y quiero participar o lo que sea, pero déjame claro que ya lo has hecho y que vas a participar. Y esas son las únicas cosas que tenéis que hacer. Después yo haré la resolución y a quien gane pues se lo enviaré por correo. Es internacional, ¿vale? Podéis participar de todas las partes del mundo, porque sé que hay mucha gente que me ve de Sudamérica, pues también que os podéis participar. De hecho, la ganadora de este abrigo fue de México. Espero que os haya quedado claro. De todas maneras, si tenéis alguna duda, me lo podéis dejar en los comentarios. Y ahora vamos con el tag navideño. Vale, son 10 preguntas muy sencillas que os gusta... Sé que os gustan muchísimo los tags que hago porque me lo decís y entonces pues pensaba en hacerlo y a ver... Primera pregunta. ¿Te gusta la Navidad? Sí, totalmente. Me encanta la Navidad. Es que no puedo decir que es una de las épocas la preferida, pero casi, porque de verdad es que me gustan mucho los adornos de Navidad, el ambiente esto navideño, es que hay un ambiente especial en las calles, no hay institutos, estás con tu familia, entonces yo creo que todos son motivos buenos para que me guste la Navidad. ¿Qué fecha te gusta más? ¿El 24 o el 25? Es una pregunta muy difícil porque en cada día hago cosas totalmente diferentes. El 24 es la cena de Navidad, o sea, de la comida, y el 25 son los regalos de Papá Noel. Así que yo creo que me quedaría con el 25 porque no se te despiertas y están los regalos de Papá Noel. Y después siempre estoy con mi familia, entonces me gusta mucho el 25. ¿Fiesta en familia o en casa? Pues en familia porque tengo mi familia relativamente cerca, entonces pues nos juntamos. En Navidad y en Nochevieja y en todo, y las fiestas que hago son en familia. ¿Qué te gusta más de la Navidad? Es una pregunta muy complicada porque me gusta todo de la Navidad, pero si tuviera que escoger algo esencial de la Navidad, diría que es la... que la gente en Navidad se hace mucho más donativa, generosa, se hacen más campañas para ayudar a los niños pobres, para ayudar a la gente que lo necesita, que esto debería de ser durante todo el año, pero bueno, aprovechando que la Navidad pasa esto, pues es una de las cosas que más me gusta de la Navidad. Todas las campañas que hay de recogida de alimentos, de juguetes, y eso la verdad es que me gusta mucho. Y luego otra cosa de la Navidad, así más materialista, por así decirlo, yo creo que es el chocolate. Que bueno está. Todas las cosas que hay con chocolate, los dulces, los regalos también, y sobre todo la ilusión de regalar a alguien, cuando tienes que comprar regalos, tienes ganas de ver qué carapones cuando se los regalas, eso es lo que... la esencia de la Navidad. ¿Qué es lo que menos te gusta de la Navidad? Nada. O sea, me gusta todo. En todo caso podría decir que lo que menos me gusta es que la gente bebe más y hay más accidentes de tráfico. Pero por lo demás, todo. ¿Qué echas de menos de la Navidad? Pues lo que echo de menos, yo creo que es la ilusión de un niño chico que yo tenía cuando eras chico, que normal, vas creciendo, se te va perdiendo la ilusión. Pero eso lo echo de menos, ¿no? La ilusión que yo tenía cuando eras chica, que lo vivía todo con el triple de intensidad que lo vivo ahora. ¿Eres de Papá Noel o de los Reyes Magos? Pues yo soy de Papá Noel. ¿Por qué? Pues porque Papá Noel trae los regalos antes, entonces tienes todas las Navidades para poder disfrutar de esos regalos. No, los Reyes Magos, que es el día de los Reyes Magos y al día siguiente ya estás en el instituto y es como amargo todavía. Bueno, estaba en el colegio que no hacía nada, pero en el instituto que tienes que ponerte a estudiar y es en plan... Por eso me quedo con Papá Noel. ¿Qué le pides al Año Nuevo? Bueno, yo realmente no creo mucho en el propósito de Año Nuevo porque eso es algo que lo haces tú para ti. No hay ninguna fuerza especial que vaya a hacer que tú lo hagas. Simplemente es lo que tú te propongas. Entonces yo no le pido nada así y si quieres que le pida algo pues le pediría a los técnicos salud, ¿no? Y seguir así, con paz. No que no haya ninguna desgracia ni nada así grave. Que es lo que siempre se pide lo más importante, ¿no? ¿Qué cenaré? Pues en Nochebuena ceno lo que haga mi abuela que hace comida para 80.000 personas porque es que hace de todo. Entonces, pues, a lo mejor, yo qué sé, albondigar y salsa, jamón, gamba, empanadas, tortilla de patata, un montón de cosas. Y luego, en Nochevieja, pues suelo cenar cordero con una salsa que hace a mi abuela que está buenísima y filetes con nata. Eso es lo que tengo. Y por último, tradiciones y supersticiones para tomarte las uvas. Bueno, a mí las uvas no me gustan. ¿Qué quieres que le hagan? No me gustan las uvas. Entonces yo, pues, recibí el año con una cosa que no me gusta, no lo recibo. Bueno, lo cambio. Entonces yo no me tomo... Yo cuando era chica me tomaba aceitunas, 12 aceitunas, pero estaba muy salado. Yo qué asco, ¿no? Demasiado salado. Entonces, ahora me tomo 12 lacasitos. Porque encima están monísimos de chocolate y eso es mi tradición de tomarme las uvas. Bueno, hasta aquí es el vídeo de hoy. Espero que participéis en el concurso, que os haya gustado este tag y que paséis unas muy buenas navidades, aunque esto no es una despedida porque todavía espero muchos vídeos más sobre navidad que subiré estos días. Y recuerda que si quieres hablar conmigo por cualquier cosa, yo qué sé, que tengo Facebook, que tengo Twitter, y que tengo 20 donde me puedes agregar, seguir, preguntarme lo que quieran. Ah, y también tengo Ask y también tengo otros canales que nunca lo digo, pero que sí que tengo otros canales. Y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un besito a todos. Y muchas gracias por ver siempre mis vídeos, que siempre lo estáis viendo. Sobre todo hay alguna en especial que siempre estáis viendo los vídeos, así que de verdad que muchas gracias porque gracias a vosotras y a vosotros pues yo puedo seguir haciendo los vídeos que es lo que a mí me gusta. Adiós.